Hola a todos los compañeros y compañeros de la palabra, a todos los compañeros y compañeros que hablamos, queremos un ejemplo, queremos un ejemplo de la respuesta, nos hacemos una de todos los que estamos acá y todas las que estamos acá, es decir, a la palabra de la gente de los mares, es decir, con la marcha federal, estos ejes, derechos humanos, que nos vayan a juzgar, 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 que nos vayan a juzgar.